Ah, y de día es... Claro, la noche bailan y de día rompen mi ropa. ¿Estás famosa? ¿En la noche estira? ¡I love your car! ¡Wow! Miren todo lo que tiene. Me acaba de levantar en pleno Hollywood. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en Los Ángeles, California. Estoy en la estación de trenes recién llegado después de 45 horas de viaje. Quizás lo habrán visto en el video anterior. Bueno, muchas gracias. Vamos a inaugurar el piano en este día en la estación de trenes. Los Ángeles es que es una ciudad muy extensa. No está concentrada. Ahora me encuentro en la zona de la estación de trenes que está, podríamos decir, en el centro. Allá se ven los grandes edificios, todo. Y voy a ir a la zona de Beverly Hills, que es donde me voy a quedar. ¡Ay! Todo por re cheto. Sí, tengo un amigo en Beverly Hills y me invita a quedarme en su casa. Así que ahí estaré. Y otra cosa típica de las calles de Los Ángeles. Su mugre, su suciedad. Es tremendo. Creo que es una de las ciudades más sucias de los Estados Unidos. Y miren, justo acá, en el camino al sub, te parece como que me llama a propósito, está la entrada al Chinatown de Los Ángeles. ¡Ah! Miren, semejante edificio chino hay acá. Ah, según dice ahí es un templo taoísta. Así se ven en Beijing esos templos. ¡Muchas gracias! ¿Tienes un bolso? ¡Tienes un bolso! ¿Tienes un bolso? ¿Tienes un bolso? ¡Tienes un bolso! ¡Tienes un bolso! ¡Tienes un bolso! ¿Tienes un bolso? ¡Tienes un bolso! ¡Tienes un bolso! ¡Tienes un bolso! Vamos a rememorarnos a los viejos desayunos chinos por esto. ¡Uh! Esto se ve del sur de China, es como una especie de pan dulce. Me decía el mapa que me tenía que tomar la línea 4. Yo pensé que era un subte, un metro, no, era un colectivo y así que acá estamos. Un dólar cuesta la tarifa y te aceptan billete, así que está bueno. Menos mal que desayuné en el barrio chino y también porque si no, no tenía billete de un dólar, no sé si te iba a dar vuelta, te iba a pagar uno de 20 y mamadera, el viaje más caro de mi vida. 55 paradas nos esperan, tenés un largo camino, una hora y moneda. Encima el tráfico acá es enrapado. Y adelante, el colectivo te lleva la bicicleta, la podés poner ahí y te la llevan también, está bueno eso. ¡Uy, qué calor! Hemos llegado a Beverly Hills, no más, zarpado barrio, eh. De Remedio de Escalada a Beverly Hills, capo. De todas maneras Beverly Hills me hace acordar un poco a la zona sur del conurbano bonaerense. Tiene un aire a Banfield, a Lomas. Esto de acá es la Avenida Santa Mónica, es como la Avenida Pavón de Los Ángeles. Yo sé que algunos van a decir, Topo, estás diciendo cualquiera, no se dice Pavón, se dice Yrigoyen, bueno, está bien. Piensen que esto, hasta mitad del siglo XIX era parte de México, después Estados Unidos se lo quedó. De hecho, esta es la ciudad del zorro, acá ocurría la vida de Don Diego de la Vega. Están todos vestidos como si, no sé, estuvieran en una peli de Hollywood, cuac, pero posta. Están todos así re cheto y yo así de schlepper, con la remera de la uni de Vilna. Y van ahí con sus tragos en las manos, todo así, todo así bien como uno se imagina que puede llegar a este lugar. Bueno, así es. Todo muy careta, muy careta. ¿Cuánto saldrá el alquiler de un localcito acá? Fortunas, eh. Un alquiler de un departamento, 10 mil dólares, eh, sin pensarlo. Acá hay una estación de servicio que si vos te servís vos mismo y la más barata de todas, 6 dólares el galón. Un galón son medio 4 litros, 1 dólar 50 el litro de gasolina. No me quiero imaginar las naves que han de cargar combustibles en esa estación de servicio. Nunca un topo móvil. Acá es el punto neurálgico, la calle Rodeo Drive. Señor fetiche por estas calles. No están los precios midrieros, observen esto. Igual, miren esta ropa, un jogging, un pullover de Schlepper desaparrastroso. Ahí la boina, qué sé yo. Vos estás vestido así, yo no digo que lo compraste en un local de Beverly Hills. Es una pinta re de alpargata con media bien virgo. Cartel de Life is Beautiful, la vida es bella. Sí, la vida es bella si vivís por estos lados. No si tenés que estar peleando paritaria para llegar a fin de mes. Sorry. Está bien, ustedes van a decir, yo soy el topo, pero vos también estás ahí. Sí, estoy acá siendo el topo y ratoneándola a mano poder. Y más que nada, por más que tengas resueltos tus problemas económicos, lo efímero de la existencia nos llega a pensar que generalmente la vida es una mera desgracia continua. Local de Sandro, tus labios rubí de rojo carmesí, wow. No hay boca carente de botox por esta calle. Probablemente por este barrio vivan un montón de famosos, artistas, qué sé yo, pero no conozco a ninguno de por acá. Me puedo encontrar una estrella de Hollywood a mi lado y no tengo ni la más pálida idea que es una estrella de Hollywood. Bueno, le conozco a un Sylvester Stallone por ahí. El calor que está haciendo no se pueden imaginar. Y eso, que venía del frío chicaguense, pero acá en Los Ángeles es calor puro y duro. Buenas, ¿qué tal? Acá hablás español y está todo bien, te entiende todo el mundo. Muchos Beverly Hills, pero los cables se están colgando como cual conurbano bonaerense. Lange Chen, California Controller Watchdog for your money. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el food truck acá en Peléno, Beverly Hills. Está bonito. ¿Te gusta? Sí. Está buena, está buena. ¿Para, para...? ¿Eh? ¿Buena calidad? Sí, sí. El micrófono es medio medio, pero... pero filma bien. Oh. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué precio está la Coca-Cola de lata? ¿Te pido una? Como no hay lugares para comer, para los laburantes, para los trabajadores en Beverly Hills, están estos puestitos. No creo que puedas conseguir una... una coca más barata por estos lados. Boludo, ¿qué es eso? ¿El Kukus Clan? ¿Qué onda? Miedo. ¿Qué será este edificio de acá? Por la mano que veo ahí, parece la sede del PJ. Vamos a ir para el lado de Hollywood. Quiero ir en Bondi porque caminando son una hora y media y se me va a hacer de noche, si no, y... Las tomas no salen muy bien. Pero subí, el chabón no me cobró. Y hemos finalmente llegado a Hollywood. Un viaje largo, ¿eh? Por estar relativamente cerca. El problema de Los Ángeles es que todo es lejos. Todo, todo. Es una ciudad que no está muy concentrada. No hay muchos edificios altos, salvo en el centro y las oficinas. Especialmente porque es una zona muy propensa a tener terremotos. Entonces está, como todo, muy aplanado y la ciudad se extiende por kilómetros. Hollywood está desierta, tengo que salir al sol, dice un tema de Cerú Girán. Y es aquí, nosotros, en estas calles que realmente están desiertas. Y allá se ve, a lo lejos, el famoso cartel blanco de Hollywood. Justo, justo en esta calle y ¡pac! Letras blancas de madera en una montaña que dicen Palo Santo, Madera Santa, Hollywood. Acá es la famosa Hollywood Boulevard. Y atrás mío, tiendas de personas sin casa parando ahí. La banalidad de las estrellas de Hollywood se mezclan con la miserabilidad del propio sistema capitalista. Ahí en la esquina hay una carpa y una estrella, juntas. A ver, vengo de Argentina, vengo del conurbano bonaerense. Donde tenemos, lamentablemente, muchísimas personas bajo la línea de la pobreza y viviendo en condiciones pésimas. Pero, loco, acá están en una potencia mundial. Si una potencia mundial no puede resolver el problema de la pobreza, ¿qué nos espera al tercer mundo? No hay un estado presente que se encargue de resolver estas situaciones. Siempre está la culpa, bueno, no, pero gente que es loca o gente que tiene problemas o qué sé yo. Bueno, loco, pero hay que resolverlo. ¿Ustedes piensen que acá esas personas que están ahí tienen un problema de salud y se cagan muriendo? Se cagan muriendo, ¿no? Hay vuelta que darle porque no van a ser atendidos por el sistema. Hay planes que los ayudan, pero la pindonga que los ayuda. Están totalmente en la marginalidad. Y vuelvo a repetir, loco, soy de Argentina, no es que me sorprende la pobreza, me sorprende en estos países de acá donde hay tanta diferencia. Nosotros también tenemos una clase de gente rica y todo eso, pero no es lo que es acá y no tenemos la capacidad de un estado como el estado de Estados Unidos o la propia California. Vamos, loco, es California, boludo. ¿Cuánto recaudan de todas estas casas magnificentes como para poder dar cierta ayuda social? Tenés a todos esos chetos rasgándose las vestiduras, mostrando su opulencia y a dos cuadras tenés la mera marginalidad. Bueno, esto es Estados Unidos. Tenés toda la fuerza estatal para poder precisamente solucionar esto. No sos un estado fundido como el nuestro y, sin embargo, ahí está la gente. Nadie hace nada. ¿Qué onda? Y esto es el centro. No me quiero imaginar lo que debe ser la periferia de Los Ángeles. Esto es pleno centro, pleno Hollywood. Esto es Hollywood. Miren, estas mierditas en la vereda. Es horrible igual Hollywood, ¿eh? Yo vengo acá para mostrárselo y para decirles, si vienen un día para estos lados, ni vengan a Hollywood. Es perder el tiempo. Es Plaza Constitución con estrellas en la vereda. Y con el cariño y el amor que le tengo a Plaza Constitución. Miren ahí enfrente, es el reventón del once eso. Avenida Rivadavia es esto, gente. El fin de una estrella que conozco, Adam Sandler. A este lo conozco de las pelis. Ah, no, bueno, y acá está Talía, mirá. Boludo, hay chicas patinando. Las cuatro de la tarde, un miércoles. En plena calle, pota, que esto es Constitución con estrellas en la vereda. Y después está repleto de raris. Raris, pero mal, así. Con alto clip en el bocho. Bueno, por ahí yo soy uno de esos también. Miren lo que dice este cartel. Y en español. A partir del 27 de septiembre de 2022 ya no se estaría cumpliendo. Ninguna persona debe sentarse, acostarse, dormir o permitir que sus artículos permanezcan en el derecho de vía público a menos de 500 pies de 6125 Carlos Avenue. Pero nadie lo está cumpliendo. Tenés que ir a otra calle o buscate un lugar para pobres. Igual siguen estando. Ni siquiera esa política fachista de removerlos ha servido en absoluto. Ah, no, esta es Carlos Avenue. O sea, acá no podés ver pobres. Vereda limpia de pobres. El resto, vayan a la marginalidad, gente. Pero acá en Carlos Avenue, no. No, no a la pobreza. ¿Estás famosa en Argentina? Bueno, quizás cuando hice este video, sí. Ah, ok. Bienvenido de conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Jot. Este lugar ha cambiado mucho. Oh, ¿verdad? La última vez. ¿Estás realmente sorprendido de cuántos habitantes están aquí? No, es realmente malo. Sí. La gente piensa que Hollywood es increíble, pero... Pero fue así, fue así hace 3 años. Este edificio acá es el que más vale la pena en todo Hollywood. Lo único que merece ser visitado, al menos desde afuera, como estoy haciendo yo, que es el Capitol Records. Acá grabaron los Beatles. Por eso mismo ya tiene su sentido, además de un montón de músicos impresionantes. Sería como el Abbey Road de los Estados Unidos. Al menos un disco de los Beatles fue grabado acá, de Avenue Album. Así que es el único motivo para venir a Hollywood. I love your car. Wow, miren todo lo que tiene. Bueno, así tiene que ser el topomóvil. Un auto kiosco, me parece. ¿Cómo le vas, tío? Voy a llevar el aire acondicionado inmediatamente. ¿Cómo le vas, señor? Me acaba de levantar en pleno Hollywood un amigo, topofan, clarinetista de música, klezmer, aunque no se debe decir klezmer. Yo voy a llegar a un lugar que es típico de acá, que se llama Canters. Es un deli. Espectacular. Por acá es donde entregan los Oscars, ¿no? En donde entregan es donde estabas ahí por Hollywood Boulevard, que es el teatro ese que se llama Sony Theater. No sé cómo. Vos estuviste en entregas de Oscar, ¿no? Estuve, pero nunca me nominaron para una Oscar. Pero estuviste, estuviste en películas famosas. Bienvenido a California, bueno, ¿y esto qué es? ¿En vivo, no? No, no, esto se edita, se pone música. Estamos entrando a la zona tradicional judía de la calle Fairfax en Hollywood. Durante mucho tiempo acá vivía solamente gente judía que tenían hasta los carteles, vamos a ver, escritos en hebreo, en yiddish. Había una especie de Tower Records, pero de discos judíos durante mucho tiempo, era todo judío. Bueno, acá estamos. Vos con tu clarinete encima, ¿eh? Sí, andé y no voy a ningún lado sin el clarinete. Es como yo con la cámara. Exactamente. Venimos a aquí, visto. A ver. Un ícono de Los Ángeles. Acá han tocado todos. Fua, ¿dónde me has traído, Gustavo? Sí, es en cuartales. Las divas que venimos a la noche. Pero esto es un bar así que está igual de oscuro durante todo el día. Pues son a dos de la tarde y está. Y ahí en mi escenario lo hicieron mucho mejor ahora. Y es muy legendario. ¿Y esto conecta al restaurante? Ah, bueno. ¿Usted conoce, señor? Sí, sí, claro. Sí he venido acá, miren. Me gusta que te aclara ahí que no es collar. Comida judía y no collar. Más judía imposible. Tenemos a un falso Adam Sandler ahí esperando. No sé si la cámara lo... O por ahí es el real. Este lugar está abierto todo el día, toda la noche. 24 horas. 24 horas, 7 días por semana. Y noten el techo, la decoración de estos techos. No, parece. No, desde 1931. ¿Sí? Igual, de 1931. Estamos en line, ¿verdad? No, no, no es en line, no es en line. Tenemos que hablar en idish. ¿Resto y finish? No sé. No importa. Bueno, por hoy pasa, pero la próxima. ¿Cómo no hay nadie que hable en idish en el restaurante idish de Los Ángeles? Claro, es lo mismo, ladino. Eh, Missy's Goldfarb's Unreal. Vegetarian Corned Beef Pastrani es vegetariano. ¿Pastrani vegano? ¿Pastrón vegano? Hay pastrón. No, no, esto es... ¿Pero cómo pastrón desde el 96 que me hizo vegetariano, gente? Eso es un Keneidalach. Llegó el Matzebol Soup. Pero es un mega Keneidalach. Miren, miren, compárenlo con mi dedo. Son como siete juntos esto. Me vio medio flaco y dijo, a este voy a darle uno de los grandes. Es un pan hecho sopa con una harina especial que no leuda, que es la harina de matzá. Es un vegetariano, eh. Uh, gracias. Pepino, los hígerques. Yo que estaba bardeando a Los Ángeles, eh, porque venía ahí caminando y digo, a Los Ángeles, pero claro, no tenía un guía local de lujo. Estoy cambiando mi perspectiva de esta ciudad. Esta ciudad es la ciudad que invita a toda la gente a venir, a disfrutar, a pasar más bien, a visitar lugares icónicos, a ver si conoce algunas estrellas de Hollywood. Pero más que nada, le brinda la paz del Océano Pacífico. Uh, está calentito, un niche de papa. Pero miren lo que es. Mmm. Mejor kiniiche que comí en mi vida. Después de los de mi madre, claro, está. No, no, está tremendo esto. Con esto comes todo el día ya. Ahí llegó el sándwich de pastrón. La mitad nada más. Para los que no lo saben, el pastrón es el jamón kosher, hecho de vaca y no de cerdo. O en mi caso, que voy a probar el pastrón vegano. Este es mi menú de pastrón. ¿Vegano? Es vegano esto, ¿no? Parece pastrón real. Vamos a probarlo. Pero de qué animal decís vegetariano. De ningún animal, es de la planta, de ninguna planta. Pero de qué planta decís. Yo creo que es de marihuana kosher. Pero marihuana kosher, ¿no? Sí, más bien. Toda la marihuana es kosher. ¿Quién sabe? No, no, el paraguayo, el pensado paraguayo no es, porque viene con... Muchas gracias, el pastrón de Saitán. Como si la bobe te hubiese cocinado. Sí, 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 comida de abuela. Te tenías que haber puesto a tocar acá. Ni loco, esta gente no se lo merece. Y a la salida del Canters tenemos acá que es un club a la noche se pone... ¡Club de chicas! ¡Club de chicas! Ah, y de día es... Claro, a la noche bailan y de día rubén en ropa. ¡Guau! Convive mucho ese tipo de cultura. O sea, es muy joven y la cultura judía muy vieja. Claro. O sea, te encontrás acá, un Seide, escabeando con una adolescente queer. Con mi nieta. Claro. Gustavo, gracias totales por todo. Ha sido un placer. ¿Cuándo será la próxima vez que nos veamos? Esperemos que pronto. Hacemos un Clammer Festival en Moisesville. Sería bárbaro. Y para toda la gente, un saludo grande. Sí, ganó a Gustavo, el mejor músico, pero se los garantizo, Clammer del mundo. Ayer, después de que me despedí con Gustavo, fui a ver a una prima que vive en las afueras de Los Ángeles, en una universidad en Claremont. Que estuve subiendo historias en el Instagram, así que síganme en el Instagram para ver cosas que no ven acá. This is Los Ángeles. Una estación de trenes. Estoy yendo a ver a mi prima a una universidad en las afueras, como dos horas de viaje. Gente, estoy en Claremont. Esto no es el conurbano de Los Ángeles. Es el ultra conurbano de Los Ángeles. Arpado. Chapando ahí. Y ahora me tengo que volver nueve y pico de la noche en Los Ángeles. Y me dice el transporte en Google Maps tres horas. Así que bueno, vamos a seguir. Ustedes me acompañarán ahí en las historias. Tírenme buena onda. Los que estén despiertos. Esto, gente, con urbano a pleno. Estamos acá en el 188 que este buen hombre me está llevando. Este es el primero de los tres ómnibus que tendré que tomarme. El buen chofer Arturo. Que nos lleva desde Claremont hasta la parada del Silver. Un grande Arturo, un maestro. Vénganse a Claremont a conocer. Tómense el 188 y lo tendrán acá Arturo. Llevándolos por las buenas rutas de los suburbios del condado de Los Ángeles. Segundo colectivo, el Silver. Hola, ¿qué tal? ¿Me hablás genial? Sí. Acá estamos. El segundo bondi. Hasta Los Ángeles, hasta el Union. Cara, te estás viajando hace una hora en este bondi. Si les digo que estoy arriba del 277 yendo a la Uchán de Avellaneda. Ya estamos en el centro de Los Ángeles. Miren este edificio. Pero tengo que llegar hasta Beverly Hills. Que es donde estoy parando. Y me tengo que tomar el 4. Y viene dentro de 50 minutos. Ahí me está diciendo la aplicación. Loco, es tedioso, ¿eh? Y no sé si es muy seguro por acá. No hay un alma. Y yo ahí, boludeando con el celu. Vaya uno a saber. A ver si qué onda si me bajo la app de estos. Y andan por ahí. ¿Quién les dice? Pues no. Necesito un teléfono yankee. O sea, un chip yankee. Una línea yankee para poder activarlo. Así que... No. Ya estamos en el tercer colectivo. Línea 4. Se acaba de perder la chofer. Es su primer día. Y va a dar marcha atrás, ¿eh? No más. Ahí está dando. Ya yéndonos de Los Ángeles. Muy corta esta estadía. Y vamos a ir a nuestro próximo destino. Que es la ciudad de Las Vegas. Pero eso lo van a ver en las ediciones siguientes de Un Topo por el Mundo. Así que nos vemos la próxima. ¡Gracias, Iván! ¡Gracias!